qué tal amigos cómo les va bienvenidos a un nuevo programa de videocampo hoy vamos a compartir con ustedes nuestra visita al cuarto de las sogas de martín gómez el artesano soguero de ranchos allí hablamos con néstor gómez y ahora nos vamos al remate de fin de año dado por colombo y magliano en la sociedad rural de chascomús el gusto de conversar ahora con juan pedro colombo remate físico y televisado desde la mañana así que un gusto juan pedro una jornada larga buenas tardes gracias por acompañar si una jornada estos remates de fin de año a cancha comús se junta bastante hacienda empezamos a las 10 de la mañana con el remate televisado 6.500 cabezas había mucha hacienda acá de buenos aires de la pampa de san luis algo de córdoba santa fe litoral pero principalmente buenos aires y la pampa lindos lotes en un momento donde la invernada y poco oferta terminamos un poco después del mediodía quedaron algunos lotes para la tarde y después ya empezó la faena acá en la pista y después ya los lotes de invernada ahora se están rematando las hembras faltan los vientres y creo que unos toros al final pero bueno la verdad que lindo remate mucha agilidad buenos valores en semanas o días que vemos que el mercado está con mucha firmeza en el gordo en la invernada así que bueno contentos y buena hacienda en todas las categorías como decía recién en un momento que no no es fácil conseguir volumen ya la gente ha realizado las ventas y tal vez en esta época esté recriando y apuntando a vender más para febrero marzo pero bueno la gente en remates especiales acompaña con algún lote puntual aparta y eduardo la verdad que eduardo melania acá tiene una clientela muy buena en la zona en chascomús y en campos aledaños en zonas aledañas así que bueno agradecer a los clientes de acá de la sucursal chascomús los clientes que acompañan en la compra que han venido de muchos lugares y los representantes y bueno este contentos de que podamos estar juntos la verdad que el año pasado la pandemia este año todavía que no está todo terminado pero por lo menos podemos compartir con más amigos el año pasado este remate casi fue éramos cinco personas acá así que estuvimos medio solitarios pero bueno ahora ya podemos estar con muchos más amigos y disfrutar de las ventas y de estar con mucha gente acá compartiendo un momento no bueno juan pedro te agradecemos la atención como siempre y el auspicio que nos dan durante todo el año bueno y desearles un buen cierre de año que quedan algunos remates agradecerles a ustedes todo el trabajo que haces vos tu padre la verdad que creo que es importante la difusión de toda la actividad ganadera agropecuaria de la zona esperando seguir trabajando otro año más que creo que es un poco la la actividad este que le da vida a todo el interior argentino la actividad agropecuaria actividad productiva y que mueve el resto de los eslabones de la economía y bueno y compartir como decía recién con muchos amigos acá es un poco también lo que lo que disfrutamos bueno el gusto de estar con leandro ilia leandro es el coordinador de los remates de pampa húmeda un gusto poder conversar con vos como decía en este último remate del año sí bueno muchas gracias si la verdad que estamos cerrando lo que es los televisados en pampa húmeda hoy un muy buen remate estamos terminando la hembra ahora en la parte física más de 9.000 cabezas en total muy lindo remate muy destacadas las categorías los precios del televisado valor razonable entre 300 320 el macho y la hembra alrededor de 260 280 y acá en la pista no un poquito más caro anduvo entre 320 y 340 el macho y la hembra por medio de 280 300 este así que la verdad que muy contentos muy contentos cerrando el año ahora esperando para cuando termina hacer un business si la verdad que la casa tiene 82 años y y bueno constantemente vamos buscando a llornarnos y incorporar como decís nuevos nuevos valores hay un equipo joven muy muy interesante de tanto sea martilleros como chicos que están en la administración como los que están en comunicación y marketing representantes nuevos en varias zonas este una camada nueva de representantes que conviven con la experiencia y la y la sapiencia de los más adultos de los que están hace 30 40 50 años como eduardo melani que está acá hace 42 años este así que la verdad que estamos una combinación de un trabajo en equipo que nuestro estilo ir a todos a todos los remates hoy acá vinieron representantes de mendoza san luis córdoba santa fe entre ríos la pampa bueno de buenos aires toda la provincia este así que muy contentos y muy orgullosos de poder trabajar en equipo y hablaste de eduardo melani seguimos viendo el empuje que tiene eduardo con este gran encierre que logró hoy no si la verdad que eduardo quizá no soy muy objetivo para hablar de él yo hace vengo a esta feria de los siete años este así que él hace 42 años que representa la casa cancha común y bueno yo toda la vida he venido acá por porque mi padre es representante en la zona sur de la provincia y si si siempre hoy junto a 2500 cabezas este siempre laburando con el primer día y como hace 40 años bueno leandro un gusto y bueno nos seguiremos viendo y que bueno tengan un buen cierre de año si todavía nos queda tenemos en rauch y en el noa después tenemos el remate fin de año en el mercado linierse el 2 después tenemos en el nea el 10 de diciembre y cerramos creo el último remate el 14 de diciembre en ayacucho así que si como dijiste tratamos más de los 120 remates en el año estamos cerrándolo por suerte muy contentos un lindo evento durante todo el día tuvimos mucha hacienda y linda así que tuvimos un día muy intenso gracias a dios bueno y en el inicio del remate te hicieron un lindo reconocimiento se hizo referencia no a los años que hace colombo que está presente en chascomús y bueno y los años que vos también estás en la firma sí sí bueno justo cuando hicieron la referencia de 50 años vale vale bien aclararlo no cuando se hizo opción así que soy demasiado viejo aunque tengo mis años este se hizo referencia a 50 años de colombo y magliano y es cierto porque en años anteriores a que arrancáramos con orlando maggi estuvo vacía de representante o le juntaba algo de hacienda el padre de abelito garris y el tío después siguió horacio calderón unos años y bueno después agarramos la posta con con orlando y es llevamos ya 42 años llevo yo 42 años no cierto en la firma que tampoco es poco son unos cuantos años tuvieron mucho aguante mis patrones me aguantaron tantas cosas sí muy buenos valores hay que decir la verdad no esperaba yo esos valores no los esperaba pero bueno bienvenido que lo hayamos tenido pero terneros a la vuelta de 170 kilos llegaban a 3 43 33 40 es decir estamos hablando los terneros livianitos de algunos pasaron hicieron 350 3 40 y largo este después terneros de 190 195 kilos andaba entre 338 3 40 son buenos valores no cierto y bueno de 220 alrededor de 300 y y bueno ya más pesado una jaulita de novillitos que teníamos de 270 kilos hicieron también 270 pesos con 30 días mucho con 30 días considero que son muy buenos valores para el momento y lo que sorprendió fue la hembra la hembra nos sorprendió más todavía porque no pensamos de estos valores entre 170 y 210 kilos que más o menos lo que abunda en esta época entre 300 y 330 pesos considero que están que son muy buenos valores no hay mucho mucho yo no tuve más de 30 y 60 pero mucho con 30 días es decir que salió un remate mejor de lo planeado y pensado pero bienvenido sea a los vientres también lo vendimos bien que también después de la venta de la invernada y antes de los vientres vendimos de la cabaña estancia don luis algunos reproductores que también se vendieron con agilidad y con interés y lograron muy buenos valores no es cierto así que fue un remate completo e invernada toro vientres faena todo se vendió y de la mejor forma lo que sí sorprendió un poco gratamente también fue que hubo más gente se llama gente más vendedores en la tribuna y también por el televisado de la mañana más compradores este así que bueno la tribuna otra vez volvió a colmarse que hacía mucho tiempo que no que no se veía eso y bueno muy contentos porque aparte de los compradores que estaban en el caso nuestro que la casa tiene tantos representantes también había mucho como decimos en el zoom que también peleaba y pujaba aparte del teléfono eso hizo que se lograran estos valores que son muy buenos y que el remate tenga esa agilidad y esa rapidez bueno por empezar agradecer a todos los que me acompañan acá en chascomús que es un equipo un lindo equipo que hemos formado y que bueno trabajamos intensamente en cada remate todos y bueno desearles a todos los clientes y amigos tanto compradores como vendedores lo mejor para el año que viene no es cierto y que el año que viene sea un año va a ser un año duro de trabajo pero que lo podemos pasar que lo podamos pasar de la mejor forma y bueno así que un saludo grande para todos y un agradecimiento también vale para la casa colombo y magliano que también hace que todos estos eventos se logren de la forma que se logra no con con una buena presencia acá en la zona y con dejando conforme a los clientes que son lo más importante así que también para ellos un agradecimiento enorme sin ellos poco podemos hacer hace casi 30 años llegué a este lugar por primera vez golpeamos en la puerta de entrada nos atendió doña dora y por una senda entre las flores y la vegetación llegamos hasta hasta el cuarto de la soga la casa diría que está exactamente igual que en aquel momento y con la misma estructura de hace ya casi 200 años cuando albergaba al juzgado de paz de rancho no es así néstor casi 200 años no ya de historia de esta casa como está juan carlos un gusto después de tantos años este volvernos a encontrar y lo que me estaba diciendo bellos recuerdos este porque uno amó los que lo que tanto quise mamá y papá no entonces vamos a hacer algo acá pero nos deben estar escuchando no los vemos si este la casa y el lugar donde estamos trabajando es este el juez de paz era martín faramiñán y bueno era la casa de a los 60 años lo compra la familia de mamá y bueno hoy somos séptima generación en el mismo lugar y todavía está parado el rancho y nosotros también llegamos una vez más a este famoso cuarto de la soga con este desorden pero dentro del que siempre martín encontraba lo que buscaba y aquí está esto constituido prácticamente en un verdadero templo de la tradición y después se sucedieron las visitas y todos los 11 de noviembre venimos a festejar acá familiares y amigos el natalicio de martín bueno y realmente tenemos que decir una cosa realmente hoy se extraña la ausencia de la carcajada sonora y contagiosa de martín festejando algunas de sus propias ocurrencias como él él lo hacía siempre cuántos años hace ya que partió martín néstor bueno papá hace cuatro años que faltó no ha faltado yo siempre digo que está acá este y es cierto lo que acaba de decir con carlos este papá tenía algo especial este su sonrisa su manera picaresca este una gran viveza sin tener estudio y bueno y uno que nos criamos junto a ellos en el lugar este le digo la verdad lo admiré los admiré porque nos enseña un oficio a los dos sino sin obligarnos y amar el lugar el trabajo que nos enseñó y bueno hoy ya cambiar a la edad que tenemos va a ser difícil una alegría poderlo conservar dios quiera que uno se vaya de este y todavía esté alguno le interese no néstor vos sabés que hay muchos entendidos en el tema de que bueno para ellos por ahí ustedes técnicamente lo han superado al viejo pero todas las enseñanzas han partido de él este que me puedes decir al respecto si es trabajamos tres amílcar un perfeccionista fue y papá bueno el autor del material papá es el autor del material el autor de nosotros del material de nosotros y de muchos que usted va a ver porque muchos se fijaron este y pararon la oreja de la manera que el tipo buscó hacer algo y no se rompiera es decir uno puede hacer y logra de hacer muchas cosas por el material que tiene eso es una gran virtud que tuvo bueno después trabajamos yo a mílcar y él no pero este bueno a mílcar ya digo un gran profesional este papá que fue y yo me defiendo y trato de defenderlo nada más nada más modéstia aparte modéstia aparte porque sabemos y hemos sido testigos de los muchos trabajos que han sido galardonado y que han sido de tu autoría si si el m gómez fue por eso por el autor del material papá este que bregó tanto en poder hacer algo yo digo siempre teníamos cinco o seis años y el tipo nos enseña una sortija este un botón una costura para irnos a jugar después de eso nos íbamos entonces después armó varias piezas que nosotros como sabíamos hacerlo se las terminamos y él las vendió y nos dio el dinero con eso fue suficiente para que agarráramos una una un oficio no es importante sin obligarnos entonces el m gómez por qué porque el tipo al tener este la visión del material que bregó tanto en hacer eso este le digo a mí siempre nosotros lo pensamos con amiga porque bueno se trabajó mucho debe haber mil cuchillos que habremos hecho más este y hay uno hecho por papá los otros son todos amílcar y yo pero qué pasa el m gómez de papá este no se va a perder nunca ni él ni amílcar selló a gómez ni yo que samba soy néstor se llene gómez se selló m gómez por papá claro que si no lo vamos a dejar si fue el autor bueno y el reconocimiento en esto el reconocimiento de todos los pares muchos de ellos se encontraban como decíamos todos los años acá en el cumpleaños de tu padre y tal es así que el 11 de noviembre ha sido instituido como día provincial del artesano soguero que satisfacción tremenda no si es algo hermoso que ahí el día de mañana alguien va a preguntar por qué el día del soguero y hay y entonces se le va a contar alguno les que sabrá la historia contará este porque bueno nace un viejito en rancho y era papá no este muy importante el uno el primero y el dos van a hacer una exposición en senadores en la plata y ahí me van a dar primero y dos ahora de diciembre y si van a hacer una exposición de 30 o 40 sogueros van a hacer una exposición de dos días en la cual voy a llevar piezas nuestras y de papá y bueno vamos a hacer una exposición ahí y me van a dar todo el papelerío instituyendo este con el natalicio de papá el 11 de noviembre el día del soguero y piensan hacerlo después de fin de año nacional que esté en el almanaque dios quiera que salga va a ser algo lindo para que no se pierda y bueno el que inició esto un señor fischer de la prida un senador le interesó mucho esto por intermedio de otros hogueros él le dijo le compró algo un señor este col antonio que trabaja también y él le comentó no la gente que trabaja los hacedores de esto están en rancho este el papá ha fallecido y interesó mucho al 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 senador y por ahí vino lo 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 instituyó en la y todos votaron que sí por eso el día provincial a propósito néstor siempre sigue siendo este un punto de atracción para el turismo que llega a rancho porque en alguna época este bueno tenía una concurrencia masiva que pasa actualmente a pesar de que martín ya no está sí sí sigue igual porque ayer ayer tuve la alegría de que gente que ha venido hace 40 años nos vino a visitar esta gente soldati que trajeron tanta gente y en la semana vinieron este de la facultad de buenos aires este mucha gente le interesa mucha mucha ha cambiado uno a veces tiene miedo porque ha cambiado la vida no antes se podía tener la tranquila abierta y no había problema gracias a dios digo que en mi pueblo estamos muy tranquilos pero bueno ha cambiado y hay que parar la oreja no pero estamos bien gracias a dios viene mucha gente y con motivo del 11 vinieron varios a saludarme gente que venía al asadito de papá que nos juntaba así que vino el negro soberón un montón este porque se acordaron del día de papá y pasamos un rato lindo bueno y en qué anda hoy néstor gómez qué es lo que está haciendo estamos viendo trabajar siempre con un montón de tiento una de las características tuyas de trabajar con cosas complicadas contame qué estás haciendo y en lo mismo siempre en lo mismo tratando de terminar cosas este como trabajo papá con la misma este de la misma manera es decir ya el material ya sabemos que fue el del autor y tuvimos una manera de trabajar que no fue complicada ni nada sencilla este como a él le gustaba papá decía mucho que le preguntaron había un muchacho que trabajaba en soga y bueno se le invitó a la rural y este vino acá había aprendido de acá muchas cosas y el día dice usted sabe martín que me ha mandado la carta de la rural y quiero llevar algo y si quiero este por lo menos no desentonar llevar algo y si no sé qué hacer este entonces papá que estaba trenzando no sé qué se bajó los anteojos y lo miró y le dijo si querés hacer algo lindo sacale no le pongas que va a quedar bien y seguimos en la misma en la de la misma manera y aquí precisamente en qué estás trabajando algo tan fino las cabezadas unas cabezadas de unas riendas que son compañeras las riendas están acá las riendas están hechas hace 60 años yo tenía dos años por papá trabajo de papá de papá este trabajo de papá es de él y bueno quedaron cositas sin terminar a veces no sé una sortija bueno ahora la terminé yo y he terminado un montón de cosas que las guardo este siempre tuve la intención de hacer un museo veremos qué pasa con el tiempo importante sería importante pero bueno tiene que interesar también debería interesar a una comuna porque manejar este es decir preservar no es tan fácil todo así que el día de mañana un día no vamos a estar usted habrá visto varios museos y cosas que se han perdido y eso también a uno lo pone nervioso porque dice capaz que dejo y el día de mañana no queda nada dios quiera que no te referiste en varias oportunidades el material de base está y yo me acuerdo algunas recomendaciones o lo que decía tu padre en cuanto a la nobleza de los cueros recordar así muy sintéticamente a qué se refería con eso bueno primero a no echarle absolutamente nada 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 que fuera este químico ahí está lo más importante si se soba un cuero con la misma grasa de él y desde el inicio desde sacarle el cuero a un animal sea vacuno o llegó arizo no rayarlo tener gran cuidado en el cuchillo entonces este si uno nace con él con ahí no corta ni nada bueno después todo el proceso que viene pelar como pelamos nosotros con tierra este nada le va a ser caña y con tierra caña y con tierra una cosa trabajosa pero bueno de la manera que nosotros nos dio el resultado de lo que nos lo que él quería porque él quería que el cuero quedara totalmente este sin es decir con los años estuviera igual y de esa manera se conserva perfectamente igual no estaba errado en lo que por eso el autor del material es papá el autor del material y seguimos igual simplemente el el recuerdo de alguien que quisimos mucho tipo tan querible como era tu padre este y volver a pasar por por este templo de la tradición como en el cuarto de la soga de don martín gómez y sus hijos este ha sido una satisfacción y una necesidad personal que yo sentía desde hace tiempo y también una manera de homenajear a la tradición y esperando de que se concrete esto de que se convierte en el día nacional del soguero el 11 de noviembre día del natalicio de martín realmente un gusto néstor como de costumbre agradecerte tu hospitalidad y el gusto también de ver de que seguís manteniendo las técnicas del viejo martín que como vos decís junto a dora estarán sobrevolando este lugar primero gracias gracias a usted porque siempre este este vino le gustó lo que lo que hicimos una amistad y mire si no han pasado años que hoy viene con nietos flor este juan este bueno los también otro admirador del trabajo de ustedes y muy vinculado al tradicionalismo primero eh han pasado años y bueno seguimos con la misma este comunicación bueno y a milcar lo tengo al ladito se dedicó a otra cosa hoy tiene una empresa de agua pero bueno sabemos que trabajamos los tres y que el m gómez también está en él y bueno la alegría más grande poder lo que le pido a dios que me dé salud poder conservar el ranchito y el lugar que él tanto amó bueno cuando no esté allá yo no sé qué va a pasar pero hasta el día hasta ahora este todos los tientos que dejó colgado están en su lugar quiero también aclarar que este lugar fue declarado patrimonio histórico de rancho no es así sí 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 el lugar eh casi que es la fundación del pueblo Néstor un gustazo gracias por por tu tiempo y bueno a seguir con fuerza en esta noble profesión de soguero gracias gracias muchas gracias Juan Carlos me da una gran alegría volverlo a ver en el ranchito papá agradecerle a Juan a flor este que vinieron en familia una alegría muchísimas gracias